Ahí se va, ahí se va a bajar, un verbo en salvavidas, un verbo en salvavidas, no sabemos qué, qué pasó, qué van a hacer, como les decía, vamos atrás de la máquina de bomberos, va bien equipada la máquina de bomberos, salió ya de la estación de bomberos de la Río Bravo y 12, y desde ya venimos atrás, ay, pero necesito un paso muy macizo, este, vamos viendo a ver, a ver a dónde va, a ver qué, qué, qué trabajo va a hacer por aquí, les digo, hay mucha necesidad en Matamoros, Matamoros está, está abandonado, realmente está abandonado, tiene, pues las aguas negras, están, están afuera, pues, porque no tenemos drenaje pluvial, entonces, cuando llueve, el agua se va por entre los, se llena los, llena la tubería de drenaje sanitario, y luego, pues, la gota, y es lo que está ocurriendo aquí, pues, pues, miren, a ver, a ver, a ver aquí, a ver aquí, a ver aquí, qué, 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 qué vinieron hacia los bomberos, a ver qué vinieron a rescatar, ahí se va, ahí se va, ahí se va a bajar, un verbo en salvar vidas, un verbo en salvar vidas, no sabemos qué, qué pasó, qué van a hacer, pues, pues, ya no le siguió para allá, para enfrente, ya no le siguieron para allá, para enfrente, estamos en la calle, en la calle Zafiro, ahí dice que es la calle Zafiro, y aquí vinieron los bomberos, tal vez a rescatar a alguien, o apoyar a alguien, no alcanzamos a leer qué dice allí, Zafiro y Zircon, Zafiro y Zircon, aquí en una colonia, al lado de la, de la, por la, cerca de la Virgilio Garza Ruiz, pues, miren, aquí, aquí, como está llano, aquí de, de agua, no sabemos qué, no sabemos qué pasó allá, no se ve, no sabemos qué andan haciendo los bomberos aquí, pues, ¿de qué nos metimos a ver? Algo, algo, algo vinieron a hacer aquí, algo vinieron a rescatar. ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó? ¿Dónde se metieron los bomberos? ¿Dónde se metieron los bomberos? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Nadie sabe qué pasó. ¿Qué colon es esta? Chula Vista. Chula Vista. Es la... Ah, Chula Vista y Álamos. Bien, pues, no, no saben qué, no saben qué pasó. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó, señor? Bien, pues, no, para allá está el, es que para allá está el dreno, piensa que estará de cargado. ¿Qué pasó, señor? ¿Por qué vinieron los bomberos? ¿Por qué vinieron los bomberos? ¿Por qué vinieron los bomberos? ¿Se cayó al canal o qué? Ah, pero no hay heridos, no hay nada. ¿Pero iba caminando el carro o qué? ¿Eh? Ah, se mojó. ¿Es suyo el carro? Pero... Ah, ok, ok. Qué bueno que le van a ayudar. ¿Y con qué le van a jalar? Muy bien, señor. Gracias. Bueno, ya descubrimos el... El... El enigma. Un carro se cayó ahí en un... ¿Se cayó en un pozo o qué, oiga? Un carro se cayó en un... Un carro se cayó en un pozo ahí, en su cabón. Y van a tratar de sacarlo. Pues es que no le damos para allá, porque tampoco nosotros no conocemos de qué se trata. O sea, pues es... Es, es peligroso también. Tratar de... De meterse donde uno, pues no se hábito, pero está todo lleno de agua. Lo que pasa es que seguimos, seguimos a la máquina de bomberos. Seguimos a la máquina de bomberos para saber qué, para saber qué estaba... Qué estaba pasando acá en esta... En esta rúa. En esta calle. Y pues traigo botas, pero no son... No... No como para... No como para meterme ahí al agua. Y no, pues no me vaya a resfriar tan bien, ya. Es mejor así. Y... Así lo que les pueda... Lo que les puede decir, pues ayuda, pues, para que estén enterados. Pues aquí le cortamos, aquí le cortamos y seguimos patrullando la ciudad de Matamoros para estarlos comunicando qué es... ¿Qué es lo que pasó con las inundaciones? Pues la gente, la gente pregunta. No nos gusta a veces cubrir, cubrir estos detalles. Porque pues hay mucha cobertura, hay muchos... Hay muchos compañeros periodistas que lo hacen muy bien. Y cubren perfectamente, cubren perfectamente el... Este... La... Las cosas, lo que está ocurriendo. Entonces, a veces es innecesario... Es inne... Ay, pues, es innecesario que uno lo haga. Porque... Realmente... Hay comunicadores muy buenos aquí en el pueblo que andan día y noche y conocen muy bien los sectores de la ciudad. Y nosotros nos dedicamos a eso, a hacer otro tipo de periodismo, otro tipo de trabajo. Más bien trabajo de investigación es lo que hacemos. Pues entonces... Aquí le... Aquí le vamos a... A parar. Aquí de... Aquí con estas imágenes de este parque recreativo. Que está... Muy recreado, por cierto. Creado y recreado. Este... De aquí de la... De la colonia Chula Vista. Ahí les dejamos la Chula Vista. Aquí se las dejamos. Para que la... Para que la disfruten. Disfruten la... Aquí, este parque... Tan hermoso, pero bueno... Pues... Descuidado. La cual le han hecho la Vista. Aquí le dejamos. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.